Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Galia y en el día de hoy quiero compartir contigo un momento muy importante que se está abriendo. Se empezó a sentir pequeñamente los efectos el pasado día miércoles, pero que se van a hacer fuertes a partir de hoy sábado hasta el día martes, aunque este periodo puede extenderse por las próximas tres semanas. Este momento del año y este momento de tensión, literal, tensión que vamos a vivir en este proceso de las llamas gemelas, es muy importante que me escuches con atención para que lo puedas comprender, así asumes lo que te pasa y puedas gestionarlo de una manera mucho más liviana, más tranquila y aprovechándote de la oportunidad de seguir creciendo y creando. Pero antes, permíteme que te agradezca el hecho de que me dediques un tiempito invitándote a que te suscribas. Te suscribas en mi segundo canal, Medita con Galia, donde mañana vamos a tener una meditación increíble para liberar las barreras del ego dentro de esta conexión. Y si me dejas comentarios, tanto en este canal como en el canal secundario, optas a la posibilidad de que cada jueves consigas una sinastría de pareja o una vibración conjunta, un estudio cabalístico o astrológico de tu conexión con tu yema gemela, para poder seguir enfocadas en el trabajo de nuestro crecimiento, desarrollo y de las maravillosas semillas estelares que somos. Bien, vamos a desarrollar por tres puntos qué está pasando y por qué se está despertando esta energía de tensión que vamos con calma y con meditación porque puede llegar a ser tremendamente doloroso. Uno, vamos a vivir la luna del ciervo. Esta luna del ciervo es una luna bastante potente, es una buena oportunidad para sanar porque la luna del ciervo lo que hace es sacar a la luz nuestra parte más vulnerable. Esa parte donde tenemos la herida, la cicatriz, el trauma, depende cuál sea tu herida, tu apego, si eres masculino o femenino. Las divinas femeninas pueden sentir el instinto de buscar, reactivarse la energía de la caza, sentir más que nunca el abandono por parte de la divinidad masculina. La divinidad masculina puede abrirse esa dualidad en la que vive, esas ganas de unirse y de no quieren unirse. Porque, recuerda, como te dije en el vídeo de ayer, el divino masculino desde su apego evitativo sí que tiene ganas de la unión, pero tiene una lucha mental, una lucha mental con su creencia de que individualmente se sufre menos y que los vínculos duelen. Y lo enmascara en una energía de libertad o individualidad que no es real, sino es una coraza que viene a protegerla. Se van a estar abriendo esa energía de no saber qué hacer. Si estoy en caza y huida, puede estar más evasivo que nunca. Si estoy en separación, puede reaparecer intentando buscar reconectarse contigo. Propio de la dualidad interna en la que vive. Pero, es muy importante, por eso siempre decimos, tienes que conocerte porque el conocimiento es lo que me lleva a crecer. Si tengo identificadas perfectamente dónde son mis heridas, cómo se abren, cómo se activan y cómo sangran, pues tienes parte del trabajo ganado en estos días. ¿Por qué? Porque van a estar exponiéndose. Las inseguridades, los celos, los miedos, los apegos, los instintos van a estar a flor de pie, como una llamada a la reconexión. Por cierto, esta luna también te va a dar, si así lo quieres, la claridad mental necesaria sobre si soltar o quedarte atancada en viejas heridas del pasado, tanto como uno como para otro. Por eso, en este tiempo, en estas próximas tres semanas, vamos a ver a mucha gente separarse. Porque así lo invitan estos movimientos astrológicos que estamos viviendo. Segundo movimiento, y este sí que genera tensión, y es que Marte se encuentra muy cerca de Urano. Estos son momentos para no hacer nada. Si vas a emprender algo, páralo. Si vas a ir de viaje y se cancela, enhorabuena. Te están protegiendo de algo. Muchas cosas no van a funcionar en los próximos días. Muchas cosas, pues hemos visto cómo el servidor de Microsoft se cae. Los vuelos no funcionan. Y es que cuando Marte se encuentra cerca de Urano, todo se pone del revés. También invita a que las verdades, sobre todo las mentiras, salgan a la luz. Vas a descubrir, vas a escuchar información que puede moverte o puedes estabilizarte un poco. Tienes que escucharlo. Porque escucharlo es la oportunidad que te da el universo para que aprendas a conocer la verdad y a gestionarla de otra manera. No es el momento de emprender por la oposición que tiene Venus también en este momento. No es el momento de gastar. No es el momento de invertir. No es el momento más. El único momento, la única oportunidad que venimos desde esta luna que estuvo en escorpio hace unos días, que os lo puse en el grupo, en Instagram tengo un grupo donde os voy compartiendo informaciones totalmente gratuitos, vamos poniendo la luna está aquí, te vas a pasar esto, vamos compartiendo chispitas de información para que sepamos qué nos está pasando y cómo nos estamos moviendo. Esta luna en escorpio que transitó en los primeros días de la semana vino a que, por favor, despierta tu intuición. Escúchala, te está hablando. Pero estamos tan conectados con el ego que nos cuesta muchísimo trabajo conectarnos. Intuición clara, intuición que viene a trabajar contigo, observa. Pero es un momento de viaje interior. Si estás en separación, no te recomiendo que vayas a buscar a esa persona. No te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nada de lo que emprendamos en estos días probablemente salga bien. Probablemente salga con el lado contrario. Probablemente venga devuelto en la energía multiplicada. Si vas a reclamarle a alguien, se te va a volver en contra y esa persona va a reaccionar mil veces peor. Si vienes a poner un pleito, hay muchas probabilidades de que no suceda y encima te puedas ver perjudicado. Tómate estos días hasta el miércoles o jueves como un periodo de introspección. Si tienes ganas de iniciar a actuar o moverte hacia afuera, acuérdate de mis palabras, respira profundo y da un pasito atrás. Lo haremos un poquito más adelante. Empieza cabalísticamente las tres semanas de estrechez. Tres semanas donde hay dificultades, complicaciones, retrasos, conflictos, broncas. Así que si tu instinto que se va a abrir es el de ir a cazar, el de ir a buscar, el de tener una conversación honesta, el de confesarle mi amor a alguien, el de intentar iniciar algo, expandir un proyecto, para. Para porque entonces probablemente entres en la energía de la frustración, de ponerle toda la buena intención a algo y que no me acabe saliendo como me gustaría. Es un momento para la tranquilidad de uno, es un buen momento para tomarte un fin de semana de descanso. Escucha las señales por favor, todo lo que no te sale bien. Es algo que viene, es algo que te está diciendo, es que ahí no es. Si va a coger el coche y se te rompe, se te parte la llave, como le pasó a una amiga mía, no me arranca la moto, te está librando de algo. Aunque tú creas que es una frustración o que algo no está saliendo bien. Si vas a quedar con alguien para salir a cenar y te cancelas, te están librando de algo. Ahí no era. Estamos más intuitivos que nunca. El universo está guiando estos procesos más que nunca. Y aunque salga mi instinto de caza, páralo. Porque ahora no es. Tómatelo como un momento de un café, la libreta y el anillo, como bien marca la carta del silencio en 8, haz una meditación. ¿En qué punto me encuentro ahora? ¿Cómo me siento? Porque los vacíos van a estar muy, muy abiertos. Muy abiertos. Cuidado con la extrema sensibilidad. Cuidado con el sentimiento de la ofensa. Nos tomamos muy a pecho lo que hacen los demás. Entonces, es un momento donde estas heridas van a estar saltando. Si estamos en caza y huida, cuidado. Aquí, mucha atención. Prestarle mucha atención a la herida. Porque esta persona puede tener actitudes, comportamientos o palabras que a ti vuelvan a quebrarte, vuelvan a abrirte la herida y vuelva a generar ese apego ansioso o evitativo, no importa. ¿Vale? Porque todo está muy tenso. Todo está muy tenso. No te precipites al hablar. Cuenta hasta 100 antes de tomar una decisión. No te lleves por los impulsos. Buen día para trabajar a la niña o al niño interior. Para meditar. Para estar un poquito alejado de todo. Para estar más conectado conmigo que nunca. Relaja. Medita. Descansa. Y el miércoles volvemos a la acción. Te mando un besazo enorme. Muchísima luz. Buena vibra. Y nos vemos. Chaito.